Hola de nuevo, yo soy Kyoko y esto es Buscando Libros. Y el día de hoy, como seguramente ya leyeron aquí abajito, les traigo la reseña de Yo te inventé de Francesca Zapia. La verdad es que estoy muy emocionada por hablarles de este libro, pues no tenía tantas expectativas, sin embargo, me encantó. Así que ya no les digo más para comenzar con esta reseña. La definición de Einstein sobre la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado distinto. Yo seguía tomando fotos, esperando que al mirarlas pudiera saber si el objeto de la foto era una alucinación. Siempre revisaba el perímetro, creyendo que eventualmente podría caminar sin sentirme paranoica. Pasaba todos los días esperando que alguien me dijera que olía a limones. Si no estaba loca, según la definición de los demás, supuse que al menos según la definición de Einstein, sí lo estaba. Como ya les dije al principio del video, el día de hoy les voy a hablar del libro Yo te inventé. La verdad es que estoy muy emocionada por hablarles de este libro porque habla de una temática que no había leído, al menos que yo recuerde nunca habían abordado esta temática que es la esquizofrenia. Para quienes no saben qué es la esquizofrenia, la esquizofrenia se divide en dos, sin embargo, yo no voy a entrar como que en estos detalles muy técnicos. Pero principalmente les voy a decir en qué consiste, que es en la alucinación de cosas que no están ahí. Tú no distingues qué es lo real y qué es lo irreal. Entonces este es el problema que tiene nuestra protagonista y todo el libro se va a centrar en esta trama, en el que ella quiere saber qué cosas son reales y qué cosas no son. Esta es la historia de Alex, una chica que tiene aproximadamente 17, 18 años, si no estoy mal. fue diagnosticada de esquizofrenia a la edad de 7 años desde que era muy pequeña. Y esto inició principalmente con la liberación de las langostas. Ella se imaginó que un día estaba en el supermercado, bueno, estaba en el supermercado de hecho, y se imaginó que sacaba todas las langostas de la pecera y las liberaba, porque las langostas para ella le hablaban. Y principalmente en este suceso conoce a un niño, al niño de los ojos azules, como ella le va a llamar alrededor de todo este libro. Pero cuando le cuenta a su mamá acerca de la liberación de las langostas, ella le dice que esto no era verdad, que esto nunca pasó, y es ahí cuando ella se empieza a decir si el niño de los ojos azules era real o realmente ella lo inventó. En el transcurso de la historia, ella va a ir diciéndonos cómo ha librado toda esta situación de distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Ella principalmente se dedica a tomar fotos y estas fotos le ayudan a distinguir si las cosas que tomas permanecen ahí o realmente se suman. A lo largo de su vida Alex ha tenido la compañía de su mamá y su papá ambos son arqueólogos y además de su hermana pequeña Carla. Ellos siempre han estado con ella, la han apoyado en todo el proceso y la han hecho sentir que está un poco bien y ya no está tan mal como lo estaba antes. Y principalmente a raíz de esto, de que ella ha visto una evolución, decide entrar a la preparatoria y es ahí cuando las cosas cambian un poco. El primer día que entra, ve que en la escuela hay un montón de guardias de seguridad en el techo y ella se pregunta ¿Esto es real o no es real? ¿Esto me lo estoy inventando o no me lo estoy inventando? Va a conocer a diferentes personas, a Dunker, a Jetta, a Theo, Ian, a Evan, a Miles. Todos estos personajes van a adentrarse muy bien en la vida de Alex, sin embargo ella no sabe quiénes son reales, quiénes se está inventando. Van a pasar sucesos sorprendentes donde Alex va a vivir experiencias en las que se va a dar cuenta de que muchas cosas no han sido reales y todas han estado en su mente. Y a partir de esto ella tiene que tomar decisiones importantes principalmente porque sus papás ya no saben qué hacer con ella, la quieren enviar a un psiquiatra, la quieren mandar a un maricomio, lo vamos a decir así. Para que se recupere, se tiene que dar cuenta de que muchas, muchas, muchas de las cosas de su vida han sido falsas y realmente nunca fueron reales. Así que esto es principalmente lo que se va a centrar el libro. Me sorprendió muchísimo de inicio a fin. Desde el principio estaba quién será falso y quién no será. Y es como que tienes que estar muy pendiente en los detalles para darte cuenta de qué personajes sí realmente existen, qué personajes no existen. La verdad es que este libro lo leyó primero mi hermana y mi hermana quedó fascinada, aunque al final las dos diferimos que está un poquito lento. Sin embargo, el libro sí nos sorprendió en el momento de estar tratando de averiguar qué cosas en la vida de Alex son reales y cuáles no son reales. La verdad, la esquizofrenia es una enfermedad que es muy compleja, muy complejo entenderlo, porque va de diferentes grados de intensidad. Y esto es principalmente lo que podemos ver en este libro, en estos personajes. Vamos a ver personas que no necesariamente tienen esquizofrenia, personas que tienen autismo, y se van a dar cuenta las diferencias que hay entre cada persona. Vamos a ver sociópatas, va a haber una historia inmersa en la que Alex se tiene que dar cuenta de si las cosas son reales o no son reales y se lo está inventando todo. Hay personajes buenos, personajes malos y realmente en todo el libro vas a dudar si lo que estás leyendo es real o no es real y todo es el producto de la imaginación de nuestra protagonista. Yo en algún punto de la historia literalmente estaba como de creo que la preparatoria es irreal. Y me dice mi hermana estás loca porque cómo va a ser todo irreal si la historia es todo irreal porque en algún punto dije a lo mejor ella está en el psiquiatra ya y se está inventando todo. Pero créanlo que se van a sorprender con cada detalle del libro. La verdad es que me encantó. Estoy segura que este libro va a estar en mis mejores lecturas del año. Me atrevo a adelantar esto que sí va a estar. Así que les recomiendo leer Yo te inventé de Francesca Zapia y además los voy a invitar próximamente vamos a estar realizando la lectura conjunta de este libro que ya se viene próximamente en unos días. Va a ser en abril. Nada más nos faltan checar algunos detallitos. Pero vamos a hacer una lectura conjunta entre Booktube Guanajuato y va a estar alguien de Nayarit y voy a estar yo pero la gran mayoría de Booktube Guanajuato van a estar ahí. Así que seguramente se van a divertir con esta lectura conjunta y van a amar el libro como tal. Espero que lo puedan conseguir porque la verdad es que no se van a arrepentir. Me enamoré de la historia me enamoré de Alex me enamoré de Miles de Teo, de Jetta de todos los personajes que hay en este libro. Así que se los recomiendo. Esto ha sido todo por la reseña del día de hoy. Adiós. Hasta la próxima.